¡Madre mía! El 40% de las mujeres españolas padecen problemas de tránsito. Y yo que pensaba que solo me pasaba a mí. ¿Qué va, chiquilla? Hay más mujeres que tenemos problemillas para ir al baño. A mí me pasa que cuando tengo nervios y preocupaciones, no voy. Estoy hinchada, impómoda. Y yo, chiquilla, a medida que cumplo unos añitos más, me cuesta un poquito más mantener la regularidad de mi tránsito intestinal. Hay que ver qué importante es ir bien al baño. ¿Te sientes bien? ¿Estás cómoda? ¿Estás de buen humor? Y ayudarte a ir mejor. Ahora es muy fácil, ¿eh? Porque lo podemos hacer disfrutando, chiquilla. Con el plan Activia, 14 días. Solo tenemos que tomar una Activia de Danone durante 14 días. Y poquito a poco, poquito a poco, iremos notando cómo nuestro tránsito intestinal va mejorando. Es verdad. Activia está buenísima. ¿Y tú? ¿Te anima? Yo ya lo he hecho. Estoy encantada. Plan Activia, 14 días. Ahora te toca a ti.